Trump llega a la Casa Blanca firmando una serie de órdenes presidenciales particularmente muy preocupantes e intempestivas para México entre ellas por supuesto el muro fronterizo y en este contexto pareciera que a Videagaray no le dio mucho tiempo de aprender como lo dijo cuando llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores pese aún cuando el gobierno mexicano de Peña Nieto puso a nuestro país como tapete ante Trump cuando aún era candidato Semejante humillación no fue suficiente para frenar ni el muro ni la salida de México del Telecán y mucho menos frenar los insultos hacia nuestro país Videagaray acompañado por el Secretario de Economía de México tuvo lo que él llamó los primeros acercamientos con los principales funcionarios del gobierno estadounidense y cuando para Videagaray esto es un primer contacto o punto de diálogo el gobierno trompista ya está bastante decidido y peor aún está actuando en este sentido México llega prácticamente con las manos vacías a negociar con Trump por ejemplo respecto a la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el gobierno canadiense dijo que los mexicanos son muy buenos amigos suyos pero que primero está su país y su gente ¿Y quién habría podido esperar algo diferente? Es decir, nunca nadie se preguntó qué margen de negociación podría tener un gobierno tan desaprobado como el de Peña Nieto con tan solo un 12% de aprobación Habría sido ridículo y además fuera de la realidad esperar otra cosa A estas alturas podemos decir que la estrategia maestra de invitar a Trump cuando era candidato no fue ni estrategia ni fue maestra al no tener como resultado una flexibilización de la postura de Trump frente a México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!